Todo se acabó Y no encuentro remedio a esta situación Todo terminó ¿Para qué lloras por unos falsos besos? Tienes que comprender que hace tiempo te dejé de querer No entiendo ¿Para qué lloras si yo ya no te quiero? Ni con palabras, ni con mil besos Podría decirte, niña, lo que te quiero No te pido nada No quiero recuerdos Todo esto ha terminado Niño, hace mucho tiempo Todo se acabó Y no queda esperanza, mi corazón Todo terminó Solo queda la nostalgia del silencio Debes reconocer que contigo solo puedo perder Lo siento Para ti ya no me queda sentimiento Ni con palabras, ni con mil besos Podría decirte, niña, lo que te quiero No te pido nada No quiero recuerdos Lo nuestro ha terminado Niño, hace mucho tiempo Ni con palabras, ni con mil besos Podría decirte, niña, lo que te quiero No te pido nada No te pido nada No quiero recuerdos No quiero recuerdos No te pido nada 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 No te pido nada